Les quiero presentar 5 orquídeas que se pueden tener en clima caliente. Antes de presentarles estos 5 géneros, quiero contarles cuál es el hábitat de ellas para que ustedes, si vives en esa zona de vida, puedas conseguir tranquilamente y puedas comprar géneros e híbridos de estas 5 plantas. Más adelante les haré otras 5 que quiero hacérselas porque yo creo que quiero mostrarles, quiero que tengan opciones, quiero que tengan saber qué plantas son las que a ustedes se les daría bien en su zona de vida. ¿Por qué es tan importante esto? Es porque si ustedes viven, voy a ir a bastantes extremos para que me entiendan, si ustedes viven en el polo norte, nunca se vayan a llevar una palma de coco que vive al borde del mar con temperaturas altas, porque nunca les va a dar. Entonces lo que les quiero contar es, hombre yo vivo, esto que les voy a decir es para si estamos en el trópico, es plantas que las puedes cultivar desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.000 metros, 1.500 metros sobre el nivel del mar. Estas son las plantas de esa zona de vida, donde ¿qué tienen que tener en cuenta en esa zona de vida? Primero temperaturas, entonces las temperaturas que les acabo de decir de todas estas plantas, de Aheranguis, que ahorita hablaremos de él, de Bandas, de Catleyas, de Enciclias y de Oncidium, estos 5 géneros que ahorita los van a apuntar para que los tengan claros cuando se vayan a ir a algún vivero a comprar algunas plantas y yo vivo en esa zona de vida, yo quiero de este, yo quiero esto, muéstrame esto, para que no las vayan a tumbar o no las estén recomendando como debe ser. Mi nombre es Daniel Piedraíta, apasionado enfermo de Alma del Bosque, expositor, competitivo, donde quiero tener una gran colección. Algún día vienes a Alma del Bosque, que te quiero hacer en este tour mostrar más de 15.000 plantas diferentes, 5.000 distintas y 1.000 plantas que cuando vengas acá siempre verás 1.000 plantas florecidas seguramente. Entonces, ¿cuáles son las temperaturas que debemos manejar para tener estas 5? Unas mínimas de 18 grados, unas máximas de 28 grados serían fundamentales para estas plantas. Una humedad relativa o ambiental, humedad ambiental entre el 60 y el 80 por ciento. Y una luminosidad, o sea, la cantidad de luz que le llegarían a estas plantas sería ideal de un 60 por ciento. ¿Cómo así que un 60 por ciento? Una sombra que impida el paso del 60, que solamente pase el 40. O si estamos en un balcón, o en una ventana, o en una terraza, que nos dé máximo la luz de la mañana, hasta las 9 o 10 de la mañana, que sería la luz ideal. Y la otra que tenga una sombra, una luz menos intensa, sería ideal para ellas. De estas 5 especies, el Oncidium puede ser el que fácilmente más aguante calor. ¿Listo? Entonces, voy a repetir que es muy importante que tengan en cuenta. Temperaturas entre 18 y 28, luminosidad del 60 por ciento, humedad relativa del 60 al 80 por ciento. Siempre les fascina muy buena ventilación, les encanta muy buena ventilación. Esas son como los requisitos indispensables para tener plantas como esta. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar cada uno de estos 5 géneros que yo tengo aquí. Entonces, empecemos por Oncidium. Para que sepan que ustedes dicen, no, pero es que yo voy a tener muy poquitas plantas. O sea, yo no tengo casi, no hay casi géneros que me sirvan a esta zona de vida. Es muy escaso. No, te voy a contar unas cosas impresionantes. En Oncidium, ¿cómo es este? Se los voy a sacar y a mostrar. Entonces, le dicen también lluvia de oro. Muchos de ellos huelen a miel. Miren qué espectáculo. Normalmente son amarillos. Le dicen lluvia de oro. Huelen a miel. Cuando lo hueles, te da una fragancia a miel sensacional. No todos los géneros de Oncidium son para tierra caliente, pero sí muchos de ellos. Puedes escoger dentro de los 330 especies de híbridos que hay, especies de Oncidium, muchos son de tierras muy calientes. Esta lluvia de oro, que son inflorescencias largas y produce mucha cantidad de florecitas amarillas, hay de muchas especies. Es una planta epífitas, son epífitas y son plantas que se darían perfecto en esos climas de los cuales estamos hablando. Y casi todas son amarillas. Vamos a hablar de bandas. Las bandas, estas bandas, ah bueno, los Oncidium son americanos. Están desde el sur de Norteamérica hasta el sur de Sudamérica. Es una belleza de planta. Las bandas, estas bandas son preciosas. Aquí yo estoy feliz en Almar Bosque por tener estas bandas, porque no es fácil tener estas bandas. Requiere mucha aireación. Hay dos especies, ya sabemos que hay 84 especies. Pero una que es de origen cerúlea, que son todas las azules, azules moradas, aguantan más frío que las rojas, que son las sandrianas, que esas sí aguantan mucho más temperaturas. Son de origen asiático. Son de origen asiático y son espectaculares. Imagínate que tienes 84, pero ahorita al final les voy a decir una cosa, que ustedes van a quedarse locos. ¿Listo? Esta planta, la flor, puede durar fácilmente un mes, mes y medio o más. Hay inflorescencias más largas, más grandes. Yo aquí les mostré esta belleza de banda sembrada en materia, que después algún día metas a la plataforma de Almar Bosque, para que vean cómo es sembrar en materia. Estas bandas que tienen unos súper buenos resultados. Por ejemplo, ¿sabías que esta hojita puede durar hasta 20 años? Entonces toda la planta debe tener hojas de arriba a abajo. Eso es uno de los secretos. Y ¿sabes? Si no tiene hojas, ¿sabes qué le pasa? Porque le faltó agua en algún momento de su crecimiento. Pero bueno, vámonos para eso. Tres bandas. Es otra sensacional que deberías tener. Ahora vámonos, por ejemplo, para catleyas. Catleyas. Entre 50 y 75 especies puede haber. Son americanas. Se encuentran desde Centroamérica hasta el norte de Sudamérica. Donde los epicentros más importantes, yo diría que es Venezuela, Colombia. Donde hay una gran variedad de especias. Son la flor nacional de Colombia. La catleya triana es la flor nacional de Colombia. Es una belleza estas catleyas donde la floración puede llegar a durar hasta más de un mes. Es un espectáculo de plantas. Donde realmente son plantas que florecen supremamente bien. A mí me encanta. Me parecen preciosas, exóticas, hermosas. Bueno, ahora hablemos de aderangis. Aderangis donde, esto es aderangis, mire qué belleza. Casi todos, origen Madagascar, Sudáfrica. Mire esta belleza de aderangis. Alrededor de 50 especies. Todas tienen espata. Este palito o esta espata que tira hacia abajo es porque estos aderangis son polinizados por una polilla. Que tiene que meter la lengua y llegar hasta allá. Más de 50 especies. Mira esta belleza, esta creación espectacular. Donde se ve un blanco y ese punto central anaranjado para explicarle al polinizador. A una polilla, polinizadora, que entre por ahí, meta su lengua por ahí. Que va a llegar hasta acá porque va a chupar su néctar. Esto es espectacular. Esto es una belleza de creación. Y vemos estas enciclias. Estas enciclias. Que en enciclias es fácilmente donde hay 242 especies. Donde el epicentro. Esto es americano. Desde el sur de Suramérica, de Norteamérica hasta el centro de Suramérica. Son donde está su epicentro más importante es México. Es 242 especies. Es increíble la cantidad de enciclias. Es lo bonita, las inflorescencias que llegan a tener. Llegan a tener inflorescencias tan grandes como estos oncidium o maes. De todos los colores, de todos los fenámenos. Son plantas espectaculares, rústicas, que aguantan el uso y el abuso. Son sensacionales. Pero yo les acabo de decir una cantidad de especies de cada género. Pero resulta que solo en Catleyas, para que se hagan una idea, y que yo no voy a conseguir casi para enamorarme en mi zona de vida que es Tierra Caliente. En solo Catleyas pueden haber más de 100.000 híbridos. 100.000, no son capaces de llenar la casa, ni siquiera. De estos innumerables híbridos, oncidium, innumerables híbridos. ¿Qué es un híbrido? Para que ustedes sepan, pues, que yo que he estado hablando como un loro, y ustedes de pronto no saben qué es un híbrido. Es la mezcla de dos especies, o de dos híbridos. Es coger esta naranjada y mezclarla con una morada, para que salga naranja con morado. O alguna cosa así. ¿Listo? Entonces, realmente, esto que estamos viendo aquí, estos cinco géneros, Aherangis, Aherangis, Enciclias, Catleyas, Oncidium y Bandas. ¡Anímate! Si vives en esa zona de vida, métete, métete y compra de esto. Aprende de esto. En la plataforma de Alma del Bosque, si quieres profundizar, tenemos todos estos géneros disponibles en la plataforma para ti. Para que aprendas a profundidad. Cómo se parten, cómo se abonan, qué plagas, qué enfermedades, cada cuánto se riega, qué tipo de sustrato, cuándo se debe resembrar, a qué profundidad, todo, cuál es el hábitat de cada uno de los géneros específicos para que aprendas más. Todo lo que te estoy enseñando en YouTube es un abre bocas para que sepas de este maravilloso mundo. Treinta y cinco mil especies hay en la naturaleza. Pero aprendamos más. Y si quieres aprender más, métete. Tengo una gran cantidad de estudiantes en la plataforma Alma del Bosque de todas partes del mundo. De España, de Argentina, de Alemania, de México, de Estados Unidos, de Chile, de todas partes. Centroamérica, por todos, por todos los pelandas. Con el único objetivo de que entre todos hagamos un tejido de sabiduría, de enseñanzas, de cautivar, de aprender a manejar todo esto. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, conviértete en embajadores de Alma del Bosque y vamos a aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Que estés bien.